A partir de ahora, por favor, si no, lo silenciamos nosotros, pero lo ideal es que lo pueden hacer ustedes. Ya estamos transmitiendo, Esteban, cuando quieras podés arrancar. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos a este seminario 5, aplicaciones del modelo WIP para la gestión integral de recursos hídricos, a cargo de la doctora Marta Marisa. Bueno, esta actividad, como las que hemos realizado anteriormente, se desarrolla en el marco de trabajos colaborativos entre INTA y ARCAPNET, y bueno, agradecemos desde ya todo el apoyo que hemos tenido desde la red, desde la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, por estos cinco seminarios, los cuales concluyen el día de hoy. Así que, solamente palabras de agradecimiento para todos los que han expuesto, y particularmente para Marta, que nos ha colaborado muchísimo, junto a Mariana Romanatti, y bueno, y también a la presidencia de ARCAPNET, que han avalado esta actividad, en el nombre de Marco Ziporelli. Agradecer a todos los que están presentes el día de hoy, de Universidades Nacionales del Sur, Comahue, Mar del Plata, Los Comichingones, Buenos Aires, Patagonia San Juan Bosco, del Litoral, de Córdoba, Santiago del Estero, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de Río Cuarto, de La Plata y de Salta. También a Universidades Nacionales de Países Hermanos, como San Agustín, Federico Villarreal, Jorge Basadre Groman, Juan Misael Zaracho, Centro de Investigaciones de CONICET y de SICPBA, Unidades de INTA de todo el país, Instituto Nacional del Agua, Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Ministerios Vinculados al Agua, Sanamiento y Ambiente de Escalas Nacionales y Provinciales, Secretarías de Ciencia y Técnica, Administraciones, Direcciones Generales y Gerencias Vinculadas al Agua y al Saneamiento a Nivel Provincial. También Consejos y Autoridades de Cuenca, Gerencias de Empresas de Agua Potable y Saneamiento, ONG y también Consultores Independientes. Tenemos en total, para esta actividad, un total de 120 inscriptos, con participantes de Argentina, Honduras, Bolivia, Perú y Nicaragua. Les comentamos un poco las pautas, que es importante que todos consideren, principalmente, colocar nombre y apellido completo en lo que es el listado de participantes en el Zoom. De esa manera nosotros podemos tener registro de quienes están participando, para después poder enviarles a cada uno una encuesta de satisfacción, y que puedan recibir el certificado de participante. Mantener silenciados los micrófonos, comentarles que si van teniendo preguntas, las pueden hacer en el chat, y al final de la exposición, se va a tener un espacio de intercambio, aproximadamente 25-30 minutos, depende el interés de cada uno. Antes de iniciar la actividad le vamos a dar la palabra a Viviana Zuccarelli, que nos va a hacer una introducción para luego pasar a la exposición de Marta. Bueno, buenas tardes Roberto, buenas tardes Marta París, y Marta Marisa también. Marta París me metió en este lugar porque le tocaba a ella, pero bueno, aquí estoy. Simplemente para hacer una introducción muy cortita, todos los que trabajamos en gestión integrada de los recursos hídricos, sabemos la importancia de evaluar los recursos hídricos, tanto en calidad y en cantidad, y también sabemos la importancia de planificar el uso del recurso hídrico. Y para ello existen herramientas, existen muchas herramientas, de las cuales una de ellas, y muy importante, son los modelos matemáticos. A lo largo de estos seminarios hemos hablado de modelos hidrológicos, modelos de aguas superficiales, hemos hablado de modelos hidrogeológicos, modelos, y ahora vamos a hablar de modelos de planificación. Este es el caso de un modelo de planificación, simplemente para decir que es importante que sepamos que existen estas herramientas, estas herramientas son muchas veces fáciles de usar, son versátiles y sirven para gestionar los recursos hídricos. También es importante saber que no todos tenemos que saber modelar, no todos tenemos que dedicarnos a la modelación, pero sí tenemos que saber que existen los modelos matemáticos. Cuando un gestor, cuando un funcionario, cuando una persona vinculada a la gestión de los recursos hídricos tiene que leer un informe o tiene que hacer términos de referencia, es importante que sepan la utilidad de los modelos matemáticos, y de ahí la importancia de estos seminarios. Y para terminar, bueno, es un orgullo ver tantas caras conocidas, conocidas, colegas, alumnos, algunos alumnos que ya incluso han terminado su posgrado, y sin embargo tienen todavía la chispa y las ganas de seguir estudiando, y yo siempre felicito al que sigue estudiando, a pesar de la edad, a pesar de las inconveniencias que tiene, a pesar del sacrificio que significa, hay que felicitar a la gente que sigue estudiando y se sigue capacitando. Los que trabajamos en gestión sabemos que no se puede gestionar lo que no se conoce, y para conocer hay que capacitarse, hay que formarse, hay que estudiar, y eso es lo que están haciendo ustedes. Así que es un gusto, un beso enorme para todos, y ahora sí creo que el lugar le corresponde a Marta para que nos deleite con el modelo WIP. Bien, adelante Marta, podés comenzar a presentar pantalla, mientras yo comento que Marta Susana Marisa es doctora e ingeniera de caminos y canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniera en recursos hídricos, profesora adjunta regular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, también es profesora asociada regular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén. Bueno, también tiene una vasta experiencia profesional en estudios de modelación hidrológica, aplicación de técnicas modernas de simulación y optimización para los procesos de toma de decisiones para la gestión integrada de recursos hídricos, simulación y planificación de la operación de embalses multipropósitos para la gestión sustentable de los recursos hídricos, con modelos aplicados como el WIP, el Hidrovid, Waterlock, Hidrovid Float, entre otros. Así que Marta, ya está tu presentación, adelante, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por invitarme a participar, y les agradezco mucho la presencia, espero no aburrirlos con lo que les voy a contar. Bueno, el título de la presentación, como ya saben, es aplicación del modelo WIP para la gestión integral de los recursos hídricos. Muy bien, un poquito para poner en contexto, vamos a ver cuál es un poco el contenido que programé de esta presentación. Primero, hablar un poquito cuáles son los objetivos de una modelación hidrológica, y cuáles son los objetivos de una modelación de gestión de los recursos hídricos, porque es diferente. Se pueden hacer en conjunto, pero no necesariamente. Vamos a hablar de qué es WIP, el modelo WIP, de qué se trata, y lo que a veces, por ahí, cuando necesitamos utilizar un modelo, realmente sabemos cómo es una vez que lo utilizamos, que elaboramos el modelo. Entonces, lo que voy a explicar un poco es la aplicación que hicimos con un grupo de investigadores en la región del Comahue, donde armamos un modelo, modelo integrado de recursos hídricos. Entonces, en ese ejemplo de aplicación, bueno, vamos a ver cómo era el área de estudio, cómo se elaboró el modelo hidrológico, su calibración, cómo se aplicaron los escenarios de cambio climático, cómo se pensaron, ¿no es cierto?, de, digamos, de incorporar las demandas hidroenergéticas, de hidrocarburo, de riego, las demandas urbanas e industriales, qué prioridad se dio a cada demanda. Vemos algunas salidas del modelo WIP, porque son muchísimas, y sucintamente cuáles fueron, digamos, los resultados alcanzados en ese trabajo, y algunas ventajas y desventajas de utilizar el modelo WIP. Y después las conclusiones un poco de, digamos, de esta presentación. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer una modelación de una cuenca, ¿no es cierto?, para una gestión, para hacer la gestión, queremos utilizar el agua. Lo primero que yo tengo que saber si voy a gestionar el agua es saber con cuánta agua cuento. Y no solo saber cuánto cuento, sino también cómo se distribuye el agua a lo largo del año. Si yo no sé eso, mal puedo empezar a hacer una gestión. Y luego, también, lo que está pasando hoy día, y están todos los, digamos, todos los estudios abocados, es el impacto del cambio climático que estamos teniendo. ¿Para qué? Y bueno, para ver cuánto de vulnerabilidad tiene mi sistema, y para después armar un esquema de medidas de adaptación, ¿no es cierto?, al cambio climático de mi sistema. Si en mi cuenca, por ejemplo, ya existe la gestión del agua, la puedo hacer un poco más eficaz, entonces, ¿puedo cambiar el escenario de gestión? Es decir, yo tengo un escenario en el cual tengo embalses que regulan el agua, tengo áreas de riego, pero yo, digamos, quiero cambiar algunas cosas, quiero mejorar la distribución del agua para riego, o quiero generar más áreas de riego, o cambio el uso del suelo, cambio toda la matriz productiva, entonces, para hacer todo este ejercicio, necesito una herramienta, una herramienta que me ayude a tomar las decisiones. Entonces, esa herramienta puede ser un modelo, un modelo de gestión. Es decir, sintetizando, ¿cuándo voy a elegir un modelo hidrológico y cuándo uno de gestión? Cuando yo no conozco nada de mi sistema, no sé cuánta agua tengo a lo largo del año, primero voy a tener que hacer un modelo hidrológico, que me estimule, ¿no es cierto?, cómo es el ciclo hidrológico en mi sistema para obtener los caudales a la salida de la cuenca y conocer cómo se distribuyen en el tiempo. Una vez que tenga eso, recién ahí, voy a poder hacer el modelo de gestión. Una vez que tenga la oferta de agua del sistema, voy a saber cómo ubicarla en las distintas demandas. Entonces, ahí voy a armar mi modelo de gestión. El modelo WIP tiene la virtud de poseer un modelo hidrológico y poseer el mismo, el modelo de gestión. Tiene las dos cosas juntas. Antes nosotros teníamos que hacer, por un lado, el modelo hidrológico, muchos modelos que hay en la bibliografía, y no había muchos modelos de gestión. Ahora WIP tiene esa virtud. No es el único. Hay otros modelos actualmente también que hacen esto. WIP, se denomina así, Sistema de Evaluación y Planificación del Agua, fue un modelo que lo desarrolló el SEI, que es el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, allá por el año, cerca del año 90, y que lo fue perfeccionando, y lo fue aplicando en muchos países. Es un modelo que tiene un enfoque integrado. Es decir, puedo obtener la oferta de agua del sistema y la puedo ubicar, como les dije, calcular todas las demandas y calcular si cubro la demanda, no cubro la demanda, puedo generar una serie de escenarios, una serie de escenarios de políticas de planificación, o políticas del agua, entonces puedo evaluar todos esos escenarios y obtener múltiples resultados, que luego voy a analizar. Tiene la virtud de poseer una interfaz amigable, es decir, es fácil de, digamos, de visualizar y de trabajar, tiene todo un esquema topológico, y además también puede ahora, o sea, y ahora más creo, puede vincularse con otros modelos. Por ejemplo, si yo necesito estimar, además de todas las demandas, o la gestión del recurso hídrico en la cuenca, necesito también conocer la calidad del agua, tiene un, se puede vincular al modelo COAL 2K, por ejemplo. Si quiero saber que en ciertas partes que tengo agua subterránea, o tengo contaminación, puedo utilizar ModFlow, o ModPath, o PEST, los resultados los puedo manejar en Excel, y también puedo vincularlo con el programa GAMS, que es un programa de operación de embalse. O sea, actualmente, tiene muchas más, digamos, utilidades el modelo. Yo, en realidad, les cuento un poco les voy a contar la utilización que hicimos de este modelo para armar o elaborar el modelo de la región del Comagüe. Entonces, en el año 2013, la Fundación Bariloche propuso desarrollar un proyecto de investigación financiado por un organismo que es el IDRC o IDRC de Canadá, que es un organismo de investigación y desarrollo de Canadá, y así nació lo que es el Climagua. El Climagua era un proyecto cuyo título era Adaptación de población vulnerable al estrés hídrico producido por el cambio climático en la zona del Comagua. En ese proyecto participamos muchos investigadores de distintos organismos. O sea, lo positivo y lo más valioso de esa experiencia fue el trabajo multidisciplinar. Uno aprende muchísimo cuando otros profesionales u otros investigadores ven el mismo problema desde distintas ópticas. Entonces, se aprende mucho y este tipo de modelos es muy importante no solo participar, ¿no es cierto?, los investigadores que saben de modelación, sino los gestores, los actores de la gestión. Eso también fue muy enriquecedor. Entonces, en este grupo estaban, digamos, profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la gente del CIMA, del Centro de Investigaciones del Mare y de Atmósfera, de la UBA, gente del PIRNA, que es el Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente, también de la UBA, y había profesores, también investigadores, de la Universidad Nacional del Comahue y del CENEA, que es el Centro de Estudios Hidroambientales de la Universidad Nacional del Nicaragüe. También participó la cooperativa surgente de Ingeniero Jacobazzi, ya que esa localidad fue elegida como un estudio de caso de población vulnerable. Y el CEI, ¿no es cierto?, es el que nos proveyó el modelo, también nos hizo la asistencia técnica para ayudarnos, digamos, a trabajar con este modelo que para nosotros era novedoso. el área de estudio, el área de estudio fue la, verán las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, que abarca aproximadamente entre las tres 130.000 kilómetros cuadrados y que tiene variados usos, hay muchos, hay variados usos en la cuenca. generación hidroeléctrica con un aporte importante al sistema interconectado nacional argentino, alrededor del 15%, 200.000 hectáreas más o menos de producciones fruto-hortícolas, también usos para consumo humano e industrial, porque hay muchas ciudades también en la región, y también está la explotación minera e hidrocarburífera con el yacimiento Vaca Muerta, ¿no es cierto?, que todos conocen, que tiene importante reserva de gas y petróleo. Muy bien, entonces, es una cuenca donde en algún momento a futuro, digamos, los usuarios van a competir con el uso del agua. Entonces, previo, hay que prepararse y elaborar un modelo de gestión para tratar de dar respuesta a lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, lo primero que hicimos fue elaborar el modelo hidroeléctrico. Yo les dije que, en este caso, necesitamos conocer la oferta de agua del sistema para luego gestionar. Si bien el organismo de cuenca, que es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, de los ríos Lima y Neuquén y Negro, que se llama IC, posee un modelo, un modelo donde ellos hacen los pronósticos para los embalses y para las generadoras, bueno, nosotros decidimos utilizar el modelo hidrológico de WIP. Este modelo, el modelo hidrológico, digamos, WIP tiene cuatro o cinco modelos o métodos en los cuales evaluar el balance de agua en las cuencas. Nosotros utilizamos este de Alquidad, dentro de todo, el más simple, que es el método de humedad de suelo, y a la vez no necesitábamos tanta información, porque hay método un poquito más detallado, necesito mucho más información. Es un modelo de dos baldes, que le llaman ellos, o de dos capas del suelo, donde se producen los flujos entre esas capas, donde la información de entrada es principalmente meteorológica y los parámetros se corresponden con las características del suelo en su mayoría. Aquí, a la derecha de la diapositiva, pueden ver ustedes más o menos la información que se necesita para alimentar el modelo hidrológico. Nosotros trabajamos con, como eran cuencas de montaña, entonces se puede trabajar con bandas de altitud. En lugar de trabajar con la cuenca completa, se generan una serie de bandas de altitud y en cada una de ellas se aplica el método de humedad de suelo. Una vez el caudal a la salida de cada cuenca será la integración de los caudales en cada una de esas catchmen que se denominan así. O también se podría trabajar como dividir la cuenca con unidades de respuesta hidrológica, de igual respuesta hidrológica. Pero bueno, para nuestro caso trabajamos con bandas de altitud. Entonces, había que definir una escala también temporal de modelación. Cuando uno va a definir, cuando uno va a modelar, tiene que definir esa escala. Entonces, como nosotros si vamos a trabajar a escala de planificación, no íbamos al detalle, nosotros íbamos a trabajar, entonces elegimos, mejor dicho, la escala mensual para trabajar y no la escala diaria. Igualmente, el modelo de escala diaria muchas veces lo que hace al final es integrar a escala mensual. Entonces, hicimos la simulación hidrológica de estas cuencas de aporte. Acá a la izquierda hay una imagen que muestra digamos todo lo que son las cuencas de aporte, que son las cuencas de montaña, que serían estas que ustedes ven con los ríos, y aquí se ve perfectamente que esa es la zona justamente que aporta los caudales al sistema. El resto, el río, los ríos, discurren en zonas áridas y o semiáridas. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un modelo conceptual de funcionamiento del sistema. Entonces vimos que había una componente que era la componente activa, que era la que realmente producía la oferta de agua, y la componente de requerimiento era la que era la componente de demandas. Entonces, fíjense, a la derecha tenemos una cuenca que es la del Rahué, acá está la cuenca Rahué, Huetáhué, Collón, Collón-Curá, Alto Trafur y Limay. Y la cuenca del Neuquén la dividimos en estación Andacoyo, Rahuéco, Pajada del Agrio y Paso de los Sines. Elegimos puntos a la salida de la cuenca para efectuar la calibración. Entonces, esos puntos eran en la cuenca del río Neuquén y aquí a la salida en el Collón-Curá y en el Limay. como les decía acá a la derecha se ve un detalle digamos de las bandas de altitud, cómo se han dividido esas bandas de altitud. El periodo de estimulación que se seleccionó era de 2000 a 2010, o sea, no es muy amplio pero fue un periodo en que teníamos años medios, años secos y años húmedos. Y el paso de tiempo fue mensual. El área total que se simuló eran 53.236 kilómetros cuadrados. Acá vamos a ver, ahí se ven todas las bandas de altitud y la calibración. Por ejemplo, acá tengo el paso de los Indios a la salida de la cuenca del Neuquén tenemos los caudales observados y los caudales simulados. La calibración se consideró satisfactoria aunque tuvimos ciertas limitaciones para los cuentos. Fíjense, acá se ve un poquito mejor. Acá es la cuenca del Cochón Pura y los picos a veces que fueron difíciles de modelar es porque corresponden al derretimiento nival. Los ríos de la región son ríos que tienen un régimen pluvio nival. Entonces, el régimen pluvio nival significa que tengo una crecida en mayo o junio producto de precipitaciones y en octubre o noviembre y otra crecida producto del derretimiento de nieve. Efectivamente, ese pico fue muy difícil también de calibrar porque porque no teníamos estaciones que viniera la nieve. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de Alto Trasful y aquí tenemos la calibración en el Limay. Fíjense que fue difícil tratar, digamos, de calibrar esos picos justamente por la falta de datos de equivalente a buen nieve. o tener una estación muy alejada que a veces no era representativa de la zona que se está modelando. Una vez que consideramos que la calibración fue aceptada, fue aceptable, teníamos Nash entre 0.78 y 0.82, coeficiente de correlación también, 0.7, 0.8, se procedió a aplicar sobre mi oferta de agua los escenarios de cambio climático. Entonces, la gente del CIMA hizo un análisis y, bueno, determinó que para primera mitad de siglo, futuro, ¿no es cierto?, la precipitación en los ríos Coyón, Curá y Neuquén podría llegar a disminuir en un 20%, y en el Limay y Alto Trasful hasta un 10%. Pero para la segunda mitad de siglo, 2050-2100, la precipitación podría llegar a disminuir hasta el 35% en el río Coyón, Curá y Neuquén y hasta un 20% en el Limay, o sea, bastante fuerte, digamos, el impacto. Y las temperaturas, independientemente de las cuencas, para toda la región, van en aumento de 1,5 a 3 grados al final del siglo. Entonces, en base a un ensamble de modelos que hizo la gente del SIGMA, determinó tres modelos que serían aplicables a esta región, que eran el GFDL, el modelo MIROC y el ESM2. Y decidimos poner dos escenarios, uno con emisión de 4,5 RCP y otro con 8,5 para cada uno de estos modelos. se utilizó un método que es el Delta Change, que lo que hace es obtener una serie de coeficientes mensuales que son multiplicativos para la precipitación y aditivos para la temperatura. De modo que se generaron las series de precipitación y temperatura para cambio climático y esas se introducen como datos de entrada al modelo hidrológico. Y de esa manera puedo obtener los caudales para cada uno de estos escenarios. Fíjense, estos son los resultados para el río Neuquén, para el escenario RCP 4,5 y abajo para el 8,5. A la izquierda en negro ustedes ven la serie histórica que tiene una leve tendencia también negativa. Pero casi todos los escenarios tienen una marcada tendencia negativa. sobre todo para el escenario de 8,5 que se ve abajo. Las tasas esas tasas negativas para el río Neuquén van hasta 2 y 2,3 negativas para el RCP de 8,5 y están entre 1,30 y 1,34 para la emisión de 4,5. O sea importante estos son caudales anuales. Para el río Lima y Alto Otra Full también hay tendencia negativa en su mayoría pero ya no es tan no tiene tanto impacto quizás como en el río Neuquén. Por ejemplo para las RCP de 4,5 la tendencia llega hasta menos 0,89 las tasas de cambio por década les estoy hablando y para 8,5 que sería el gráfico de abajo algún modelo llega hasta el 1,3 negativo. Pero ¿dónde se ve más bien el impacto del escenario de los digamos del cambio climático o de cada uno de estos escenarios? Se ve en el cambio en los regímenes hidrológicos. Yo les había comentado que eran regímenes pluvio-nivales. Fíjense el gráfico negro es la serie histórica en el río Neuquén. Esto es en Paso de los Indios en el río Neuquén. Tengo perfectamente un pico correspondiente a la lluvia y uno más importante debido al derretimiento nevario. ¿Qué pasa con los otros escenarios? En su mayoría hay un aumento acá del pico de precipitaciones. ¿Cómo puede ser si las precipitaciones van a disminuir? Pero al aumentar la temperatura la nieve va a derretir antes. Entonces ese pico va a ser producto del derretimiento nival que se adelanta. Fíjense que el pico de derretimiento de nieve aquí es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque se derritió antes. Para el escenario de RCP 8,5 el impacto es mayor. Fíjense cómo disminuyen aquí los picos para el derretimiento de nieve. Aquí abajo pueden observar una tablita, un resumen para la primera y segunda mitad del siglo en porcentaje de cómo va a disminuir para cada uno de los escenarios el módulo, el módulo anual. Fíjense que llega en algunos modelos hasta una reducción de casi el 30%, superando el 30% para el río Neuquén. En el río lima y alto traful pasa muy parecido. En este caso fíjense también acá tengo acá son muy parecidas las de lluvia y el derretimiento de nieve los dos picos y acá tiende a ser un solo pico en el escenario de 8,5 RCP prácticamente es un solo pico. Es como que toda la nieve ante esa temperatura derrite en la época de la lluvia. La misma lluvia caliente también hace derretir un poco la nieve. Acá abajo están también las variaciones de los módulos anuales en porcentaje. En algunos modelos también para los ríos lima y alto traful puede llegar hasta el 30%. Muy bien una vez que nosotros analizamos el modelo oferta de agua o sea tenemos esta cantidad de agua como se distribuye y también vimos cómo van a afectar los caudales aguas abajo las distintos escenarios de cambio climático muy bien ahora ya estábamos en condiciones de armar el modelo de requerimiento se acuerda que le dije que habíamos armado un modelo conceptual en el cual había una parte que se llamaba componente activa que era el modelo hidrológico y la componente de requerimiento entonces una vez que nosotros ya teníamos los caudales en cada uno de estos puntos en el río Neuquén y Limay armamos el modelo integrado de requerimiento en este modelo todo lo que es celeste es ríos lo que es color naranja no sé si alcanzan a ver eso es canales lo que aquí está en color verde que son estos nodos estos nodos son áreas de riego los que son nodos rojos son ciudades o también puede ser una industria también se pone la extracción de hidrocarburos se la pone con el nodo rojo y y bueno y hemos diferenciado una zona que es el alto valle la otra que es el valle medio y el valle inferior del río negro como ven aquí hay algunos trasvases y demás porque son proyecciones a futuro que se hicieron de acuerdo a todos los escenarios que se plantean en este modelo integrado este modelo cómo funciona en WIR tenemos que darle prioridades a los usos del agua entonces las ciudades tienen prioridad uno el consumo urbano e industrial lleva uno perdón de ciudades lleva uno la prioridad para riego tiene es dos y para embalses es tres o más qué hace el modelo el modelo lo que hace es distribuye el agua según esas prioridades y si le falta agua por ejemplo a partir de un punto lo que hace es distribuir la escasez en todos los puntos que tiene agua abajo esa es la manera como trabaja entonces una vez que está el modelo así integrado vamos a ver cómo se elaboraron cada una de las demandas qué datos eran necesarios y bueno no les voy a explicar la cantidad de escenarios que se hicieron esta parte estuvo a cargo de la gente del centro atómico de Bariloche ellos armaron un modelo que se llama LIPS que también desagrega desagrega el uso energético por ejemplo el uso urbano en todos los usos que pueda haber dentro de una casa para ver el consumo y también ellos establecen además de la demanda hidroenergética otro tipo de demandas de energía que podría llegar a tener a futuro ¿no es cierto? en los escenarios a futuro puede ser que haya disminuya esto porque bueno haya otras energías alternativas que empiezan a generarse en la Argentina y que de alguna manera esto quede digamos relegado bueno se hicieron tantos escenarios 280 escenarios se crearon y fueron escenarios para poder armarlos tuvieron que generar primero escenarios socioeconómicos es decir ver de qué manera la Argentina puede ir creciendo en el futuro desde el punto de vista socioeconómico o sea que como verán eso era como hablar de ciencia ficción más o menos pero bueno así mismo se hicieron esos escenarios y en base a eso se corrió después el modelo en cuanto como le digo la demanda energética en este caso para las centrales que están en la región del Comahue acá arriba ustedes ven un poco los datos la información necesaria de todo lo que era operación de embalse las normas de manejo los datos físicos la demanda de energía problema fue un poco que la operación de los embalse se hace en general diaria o horaria y nosotros habíamos elegido una escala de trabajo mensual o sea que hubo que digamos trabajar bastante para poder representar digamos en el mes todas las variaciones que surgían al cabo de un día o de un mes a escala diaria o sea que fue bastante complejo y tiene por supuesto su incertidumbre en el cuadro de abajo se puede ver los caudales medios mensuales en caso de piedra del águila cómo van a disminuir según los escenarios para lo que es el periodo de estiaje enero abril los periodos de lluvia y el periodo de nieve fíjense los valores en porcentaje que va a disminuir en la región y aquí abajo están los caudales medios mensuales de piedra del águila los entrantes y los salientes y estos son los históricos entonces fíjense también para cada digamos escenario de cambio climático el impacto el impacto bueno en cuanto a la demanda para hidrocarburos bueno acá se trabajó con una una demanda para hidrocarburo convencional que se extraía agua de barriales del embalse y otra de no convencional que se extraía del río pero las proyecciones a futuro en digamos el monto necesario de agua no es tan significativo en cuanto a la demanda de hidrocarburos siempre es alrededor de un menos de un 10% de lo que demanda el riego o sea que digamos no es no es tan digamos el impacto no es tan tan grande la demanda urbana la demanda urbana bueno esos son los datos que se necesitan estos nodos rojos son los que representan el consumo urbano se necesitan los datos de la población el consumo de agua per cápita la variación mensual de la demanda y para hacer los escenarios a futuro el crecimiento poblacional de estas ciudades en cuanto a la demanda para riego bueno el modelo tiene varios métodos para poder determinar la demanda de riego nosotros utilizamos este método de la FAU que era el más simple pero tiene un método que se denomina MAVIA que creo que utiliza por ejemplo el KC basal que se divide KC basal y el de el KC de evaporación de la humedad del suelo o sea tiene un método que mejora un poquito la estimación que hace el CROPWAT por ejemplo que utiliza solo el KC bueno este método que usamos nosotros está en base a la información que teníamos disponible entonces la información que necesita es la evolución de las hectáreas irrigadas para esos 10 años por tipo de cultivo la eficiencia de riego la evapotranspiración de referencia de los cultivos la precipitación efectiva y el coeficiente de cultivo estos son los datos que necesito para calcular la demanda de riego muy bien esas son digamos las demandas más importantes bueno acá les voy a mostrar solamente porque si no es mucho más acá vamos a ver un escenario que nosotros llamamos de referencia o se llama también escenario tendencial es un escenario que en el cual se analiza cómo viene la economía la parte económica ¿no es cierto? y la parte socioeconómica del país o de la región del país y de la región porque impactan la región y cómo es la tendencia de esa misma situación eso es nuestro escenario tendencial y el escenario potencial es un escenario que podría darse a futuro con una serie de cambios por ejemplo en el escenario tendencial yo considero que voy a aumentar las áreas de riego pero por ejemplo no toco la eficiencia no toco la capacidad regulatoria de los embalses y en el escenario potencial puedo considerar que voy a mejorar la eficiencia de riego o voy a mejorar digamos los los canales ampliar la capacidad de conducción de los canales o sea eso se llaman alternativas de intervención o sea en función de esas alternativas de intervención puedo generar escenarios potenciales lo que se ven en la tablita es más o menos esto el año base es donde partimos y el escenario tendencial y el escenario potencial que podría en este caso supónganse regar muchas más hectáreas y yo hago o hago estas alternativas de intervención en el cuadrito de acá arriba lo saca el WIP y es para el escenario de referencia fíjense acá tiene las hectáreas y acá cada una de las áreas de riego que hemos considerado en el modelo más o menos para tener un ejemplo aquí está la evolución de la demanda anual por tipo de cultivo nosotros hemos considerado estos cultivos no más o sea hortaliza frutal de pepita frutal de carozo forestal cereal forrajera BIT y otros algunos menos como nueces etcétera si uno quiere mejorar la estructura de cultivo en el modelo necesita información si yo quiero en vez de cereal forrajera quiero dividir maíz bueno girasol necesito saber la estructura de cultivo del girasol necesito saber el cacer del girasol es decir cuanto más desagrego en el modelo que lo permite el modelo más información voy a necesitar y esta es la evolución de la demanda anual del cultivo en millones de metros cúbicos o en hectómetros podemos decir esta es la evolución de la demanda urbana teniendo en cuenta este escenario tendencial generar ¿no es cierto? el aumento en la población que podría darse a futuro teniendo en cuenta el PBI etcétera y la parte socioeconómica aquí están todas las ciudades de la región bueno una vez que tenemos digamos toda esta información lo que podemos hacer es correr el modelo corremos el modelo y podemos visualizar los caudales ¿no es cierto? en distintos nodos del río en los que yo he dividido digamos donde está mi modelo a ver si me permiten voy a volver un poquito para atrás para mostrar por ejemplo acá yo puedo visualizar esto es un área de riego esto es el caudal de retorno en este nodo y en este nodo yo puedo ver cuál es el caudal que está pasando y esa es la imagen que le acabo de mostrar en cada uno de estos nodos que están acá en celeste yo puedo ver cuánta agua tengo en ese punto y un poquito antes puedo ver cuánto cuánta agua viene por aquí cuánto es el retorno y en la medida que vaya viendo puedo ver cuánto voy a extraer cuánto extraigo cuánto llega puedo hacer los balance en todos esos nodos es muy interesante y eso me sirve mucho para ir calibrando cada una de estas demandas pero ¿qué pasa? yo no tengo caudales observados para calibrar esto ¿por qué? porque estoy en el escenario 2010 a 2049 se supone que estos son los caudales que voy a tener a futuro fíjense para el escenario este que estamos viendo de referencia que es del año 2010 a 2050 yo tengo esta es la demanda insatisfecha ¿esto qué significa? que para todos estos años yo no voy a poder cubrir la demanda de las áreas de riego que yo he digamos incorporado en el modelo en este escenario ¿vieron ese gráfico que les mostré? que era una demanda creciente en el tendencial no en el potencial si en el tendencial me da así en el potencial olvídalo menos agua es decir todavía no hice ahí no he hecho acá el análisis con cambio climático pero evidentemente no me va a alcanzar el agua o sea ¿qué es lo que estoy viendo acá? que ya comienzan a ser digamos competitivos los usos entre sí entonces tengo que empezar a balancear ¿no es cierto? o ¿qué hago? hago algunas alternativas de intervención para digamos optimizar el uso del agua porque de otra manera no va a alcanzar con un escenario como el que ya venimos o sea con la economía que veníamos en el 2013 no digo ahora evidentemente si se si se seguían digamos los proyectos había una serie de proyectos en la región de aumentar las áreas bajo riego incluso había proyectos de trasvase que se tuvieron en cuenta no no alcanza el agua no alcanza el agua aún sin digamos incorporar los escenarios de cambio climático lo que por lo menos es lo que nos da el modelo acá por ejemplo hay una comparación entre un escenario que es el Miroc 8.5 y las áreas de riego para el escenario de referencia acá hay una diferencia muy grande entre lo que nos falta digamos cubrir en determinados años para justamente estas demandas insatisfechas quizás en este momento allí haya habido la incorporación digamos o un trasvase o algún otro uso que impacta y que se necesita más agua un trasvase por ejemplo imposible es lo que lo que da el modelo entonces dando redondeando un poquito los resultados que se alcanzaron con este trabajo fue elaborar el primer modelo integrado de oferta y de demanda a escala mensual para la región que hemos estudiado y además porque permite ver la disponibilidad del agua ¿no es cierto? ante distintos escenarios climáticos futuros ahora les cuento se generaron escenarios socioeconómicos y se hicieron 280 combinaciones para explorar los futuros impactos yo se lo resumí mucho y hice hincapié tal vez en la parte hidrológica que es lo que he trabajado más en este en este modelo pero se hizo el análisis de todos esos escenarios y la modelación tomó en cuenta muchas incertidumbres que también se presentan en el futuro por ejemplo el clima la evolución de las áreas bajo riego las alternativas como les decía de intervención puede ser que necesite habrá hay un montón de obras proyectadas ¿no es cierto? algunas de alta factibilidad como por ejemplo Chihuido otras de baja factibilidad no se sabe si se van a construir o no en estos escenarios por ahí aparece la construcción de alguna en algún año comienza a trabajar una una central o un embalse almacenando agua y y de todas maneras el sistema sigue siendo vulnerable entonces lo que permite hacer este modelo es determinar esas vulnerabilidades donde es flojo entre comillas y después establecer qué estrategias de adaptación se pueden hacer para para mitigar esto que sean más robustas ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de modelar con WIP? bueno es una herramienta de planificación que puede ser utilizada para diferentes escaras de cuenca como dijimos desde pequeñas hasta grandes es un modelo que está forzado por variables climáticas por lo tanto necesita datos climáticos no solo precipitación y temperatura necesita humedad relativa en el caso por ejemplo de las zonas que estudiamos nosotros de alta montaña necesitamos el viento si había información del albedo para el tema del derretimiento nival en las cuencas que estudiamos no hay glaciares pero el modelo también tiene un módulo de glaciares que se ha utilizado en Bolivia también bueno tiene rutinas que son diseñadas para distribuir el agua entre diferentes usuarios desde una perspectiva humana y sistémica incluye también un módulo financiero que nosotros tampoco lo usamos para ver el costo digamos de esas medidas que queremos ir tomando y además creo que últimamente han incorporado algún módulo de cuestión de género también y como les decía dependiendo de los objetivos que tiene el problema a veces requiere mucha información imagínense cada demanda lo que se necesita para poder incorporarla al modelo en el caso del régimen pluvio nival de los ríos de la región se requiere información del equivalente agua-nieve que nosotros teníamos solamente dos estaciones para toda la cuenca y eso a veces hace difícil la calibración en la época del derretimiento nival cuando la escala de trabajo es mensual como les decía no es tan simple representar una escala horaria o diaria que se produce en la operación de los embalses o en la generación de energía no es tan fácil llevar esa escala a la escala mensual además tiene que tener presente siempre con el grado de incertidumbre que estoy trabajando es decir yo voy a tener un resultado pero está asociado a una incertidumbre eso no hay que olvidarlo además WID es un modelo flexible permite generar muchos escenarios y convenar todos los existentes para justamente evaluar cuál es la alternativa de intervención que más se adapte bueno como conclusión de este trabajo vimos la potencialidad que tenía esta herramienta de modelación que incluye el proceso de planificación participaron todos los actores más relevantes en la toma de decisiones que fueron la autoridad de Cuenca el departamento provincial de aguas el DPA y la y la dirección de provincial de recursos hídricos de Neuquén ellos estaban en los talleres en los que nosotros trabajamos o sea que fue un un trabajo muy interesante donde estaban por un lado los investigadores los calculistas los modelistas y por el otro los actores los gestores del agua entonces interactuábamos y así pudimos obtener este producto el modelo se entregó a estas reparticiones y se impartieron capacitaciones para que digamos pudieran utilizar el modelo aprender a manejarlo y ahora estos organismos de gestión son los encargados de modificarlo cambiar los escenarios a medida que vayan teniendo más información de la cuenca pueden ir incorporándolo o sea el fin es que utilicen este modelo de planificación muy bien nada más lo único algunas publicaciones que hemos hecho con este trabajo por si quieren saber algo más y bueno muchas gracias y bueno estoy acá para las preguntas muy bien muchas gracias Marta por la presentación de este interesante estudio de caso de la aplicación de la herramienta WIP bueno damos paso a nuestro compañero Diego Pereira que es el que está recopilando las diferentes consultas que son varias por suerte que hay en el Zoom adelante Diego fue un trabajo muy grande se me escapan cosas hay muchas cosas y como te dije un poquito más hincapié en la parte hidrológica pero la parte energética es sumamente interesante hay un estudio de caso que se hizo en la localidad de Ingeniero Jacobazzi que es toda una población vulnerable que no tiene agua y bueno tampoco escapa para contar tantas cosas fueron tres años de trabajo pero ojalá se pudiera trabajar siempre así y que digamos uno pueda tener la satisfacción de poder dar en mano esa herramienta a los que van a decidir cómo utilizar el agua bien muchas gracias y aparte me imagino también con la con la gran complejidad que tiene que tiene digamos esta cuenca que realmente es enorme así que bien Marta discúlpame te vamos a pedir si podés dejar de compartir pantalla dale dale podemos ver cuando hacemos el intercambio gracias ahí está Marta perfecto ahí está perfecto bueno muchas gracias Marta voy a pasarte ahora algunas consultas y preguntas que realizaron los participantes en primera instancia Mario Alberto hace una pregunta con respecto a la escala y si el paso de esa escala es mensual del modelo si el modelo se hizo siempre a escala mensual por eso yo decía que es tan difícil a veces la operación de los embalses que se hace horaria o diaria tener que pasar la escala mensual no se olvide que por ejemplo los niveles del embalse es una variable de estado no puedo yo promediar esa variable al fin al fin del mes fue complejo la modulación de embalse fue compleja perfecto bueno Boris Díaz también nos hace una también te hace una pregunta si es que existe la posibilidad de un WIP de incorporar una prioridad para caudales ecológicos ambientales y si se considera en este caso mira no te lo mostré pero dentro del modelo porque fue muy rápido existen distintos puntos no son porque bueno en la Argentina todavía ni siquiera hay estipulado un método para el cálculo de caudales ecológicos pero si caudales mínimos son requerimientos que se pueden poner en distintos puntos del modelo en canales en el cauce requerimientos de caudales mínimos por ejemplo que no puede pasar más que un determinado valor de caudal es un flow requirement que si se pone en el modelo muy bien este bueno también Gastón nos preguntó si has le dobló la consulta y también quiere saber si se puede considerar y en consecuencia modelizar a futuro escenarios de aguas perdidas por impactos divertidos moderados sería una huella gris y analizar su significado real en la oferta de agua del sistema moderado la verdad que sinceramente no lo sé porque no he leído nada al respecto como nosotros no hemos hecho eso no sé pero pienso que tal vez sí se puede hacer porque son como vertidos me decís exacto sí yo creo que sí sí porque tiene la parte de modelación de la parte de hidrocarburos que que me imagino que tendrá tiene algo así no nosotros lo simplificamos pero uno puede ir desagregando el modelo en la medida que tiene información el modelo lo permite habría que investigar un poquito tendría que leer porque no no lo he leído específicamente muy bien bueno Mario Alberto vuelve a realizar otra pregunta y dice si es que se consideró la eficiencia de aplicación y de conducción y cómo se planteó la eficiencia bien la influencia de esa eficiencia en el modelo bien en cuanto a riego dice o en cuanto a otros usos bueno en cuanto a riego sí tenemos bien en cuanto a riego sí viste que hay un nodo que es el nodo verde tiene una un transmission link que se llama que es una transmisión que va desde el río o desde un canal ¿no es cierto? ahí ese digamos esa flechita de transmisión tiene incorporada las pérdidas de conducción en el nodo de riego está la pérdida en la finca ¿no? la pérdida o sea la aplicación que hay dentro de la eficiencia perdón la eficiencia de aplicación y luego tenés el retorno el retorno hacia el río si está considerado en el caso de los consumos urbanos también podés considerar una pérdida hacia no sé la planta de tratamiento donde va el agua ¿no es cierto? incluso también podés poner plantas de las de tratamientos de fluentes también están colocadas y luego esa va hacia el río si se puede incorporar muy bien es más tenés que incorporarla modelo lapida perfecto bueno Marta José María pregunta si es que se puede incorporar el factor forestal al modelo por ejemplo la pérdida de masa forestal y el incremento de la ecocentía que sucede en esta zona y eso es un cambio de uso de suelo ¿no es cierto? eso sí se puede hacer vos podés poner en tu modelo que a determinada época en un determinado año o a un determinado mes de un año va cambiando tu tu uso de suelo y el impacto se va dando porque cuando vos haces la oferta o sea cuando se hace el modelo hidrológico vos tenés que poner las características de tu suelo ¿no es cierto? que tenés si hay bosques si hay praderas ¿no? y en la como es un modelo a lo largo de varios años vos podés poner en determinado año cómo va cambiando el uso de suelo y efectivamente te va a impactar en la escorrentía va cambiando porque te piden los KC ¿viste? te va pidiendo un montón de parámetros ¿no? que vos vas a incorporar esa información lo permite muy bien perfecto bueno Inés pregunta sobre los escenarios específicamente en el escenario de referencia 2010-2050 cómo se definió para el modelo de gestión y con qué escenario se calibró dicho modelo ¿no? Inés ¿qué Inés? ya te digo porque le anoté solamente el nombre Inés no bueno no es no no tiene su apellido no se tomó la gente del del cima de ¿cómo es? del cima de Buenos Aires de la UBA fueron ellos hicieron toda la modelación climática entonces no sé exactamente cómo decidieron decidieron esos modelos en base a estudios de otros modelos de de circulación de la general de la atmósfera ellos decidieron que esos modelos eran aplicables para nuestra área de estudio ¿por qué se decidió ese escenario de referencia? pero está el mismo está como tendencial también es decir ese escenario es un escenario que lo que se hizo ya les conté es proyectar como si fuera la política la actividad económica que veníamos teniendo en el año 2013 entonces dijimos bueno para este escenario va a ser así la parte socioeconómica entonces por ejemplo ese es uno de los escenarios y ahí se aplicaron o sea se aplicó cada uno de los escenarios digamos de cambio climático para para ese escenario socioeconómico ¿no es cierto? yo lo que mostré fue justamente uno ese tendencial sin cambio climático solamente solamente con el clima digamos proyectado normal ¿cómo te puedo decir? a veces lo que se hizo se repitió la serie repitió la serie de de clima que teníamos como se repitieron a veces la serie de caudales para tener era un escenario determinado no se pudo no se puede calibrar un escenario porque no tenemos los datos observados de caudales la idea era bueno del 2000 hasta el 2010 calibramos ¿por qué? porque eran los datos observados que teníamos la estación Nachen estación Paso Córdoba y estación primera angostura del río negro pero todos los otros escenarios solamente podíamos generar los caudales porque no tenemos con qué comparar solamente lo que vemos es que los caudales a medida en distintos escenarios van disminuyendo de acuerdo a esa tendencia perfecto muy bien bueno Marta te voy a hacer extensivo a las habitaciones que están llegando al chat y bueno agradecen la presentación y todos los conceptos que nos brindan tengo una más perfecto bueno Marta y Alberto también vuelve a hacer otra pregunta en relación a la demanda hídrica de cultivos estacionales y cómo se pudo relacionar con la oferta hídrica con el paso mensual si es que hubo consideraciones al respecto claro o sea lo que tenés que o sea lo que hace el modelo es estima la demanda ¿no es cierto? para un mes determinado estima la demanda y luego lo que hace es ver si los caudales que pasan por la zona donde yo estoy tomando agua para esa demanda cubren esa demanda el modelo te da si la demanda es satisfecha o no es satisfecha si no es satisfecha entonces vos podés decir bueno a ver y si yo mejoro la eficiencia de aplicación y vuelvo a correr el modelo entonces veo si voy achicando esas diferencias hasta llegar un momento en que digo mira si yo tuviera esta eficiencia de aplicación mejoro la pérdida de conducción entonces si me va a alcanzar el agua eso es lo interesante que tiene ¿entendés? bien acoplándolo ya que estamos en la parte de irrigación Marta en las zonas irrigadas se definieron unidades de manejo para la modelación es un anexo a la pregunta de Mario Mario Alor ¿a qué te referís? ¿cómo es unidades de manejo? ¿a qué le llaman ustedes eso? si es que dentro del modelo se tienen unidades específicas de manejo destinadas al río en cuanto a aplicación de la lámina supongo estar haciendo referencia Alberto vos lo que tenés es en base a la eficiencia si vos regás qué sé yo con pivot tenés una eficiencia o sea eso te permite el modelo no sé si regás de otra manera bueno tendrás otra eficiencia ¿no es cierto? de aplicación y la pérdida de conducción bueno si es por gravedad capaz que perdés la pérdida es un 20% 30% eso te permite el modelo no hacer otro tipo de cosas no sé o sea y para cada para cada para cada cultivo ¿no es cierto? vos necesitas la información para calcular el requerimiento que tiene ese cultivo ¿no es cierto? porque en base a eso funciona es como que calcula el requerimiento en el nodo con la la eficiencia de aplicación estima cuánto pierde y esto es lo que le pide al río para llegar y un tanto por ciento retorna así es el cálculo en este o sea en este método que yo te comenté el de la FAO porque hay otro método que es mucho más complejo y necesita mucha más información si vos querés hacerlo en una zona localizada ¿no es cierto? donde vos tenés más información podrías ponerte ver cómo es el método en la MAVIA y este poder comparar ¿no es cierto? los resultados seguramente va a ser como más fino el cálculo no te olvides que nosotros estamos haciendo un ejercicio a escala mensual ¿no? entonces viste a veces los agrónomos van tan que una lámina de un milímetro por día por hectárea y me pierde pero a veces está bien yo entiendo eso sobre todo cuando uno quiere eficiencia y quiere reflejar lo que pasa pero en este modelo también hay que acordarse de cuál es la escala de trabajo perfecto bien seguimos Luli pregunta ¿qué impacto tendría profundizar en cuanto al alcance por cultivo considerando que la mayor ineficiencia global estaría en la conducción ¿cómo impacta el abonado de tierras productivas en las consideraciones de eficiencia? mira las pérdidas por conducción hay que tener en cuenta que este modelo las pierde vuelve al sistema de alguna manera pero digamos no no tiene por ejemplo una vinculación con los niveles freáticos a menos que vos pongas aparte un vínculo con otro modelo que te pueda representar la variación de los niveles freáticos ese es un una limitante de este modelo el KC bueno lo tendrás que aproximar calcularlo de la mejor manera que puedas si lo querés mejorar como te decía hay otros métodos que tienen el KC el dual el basal pero esos son valores que vos lo tenés que introducir al modelo o sea vos le vas a poner tu eficiencia tus pérdidas tu KC esos son datos necesarios lo que podés hacer es ver de qué manera se optimiza o no pero no digamos no no me acuerdo bien cómo me había hecho la pregunta la chica si si en la modelación se ha considerado las elevadas permeabilidades y transmisibilidades del aluvión correspondiente al albedo en la zona del alto del alto valle no no eso para hacer eso es lo que te acabo de decir o sea habría que vincular con algún modelo de agua subterránea para hacer para conocer la variación de los niveles freáticos suponte que fíjate que en toda la zona del alto valle y llega a veces hasta valle medio los niveles freáticos en determinada época del año cuando se está erogando más caudales porque se genera más energía ascienden ¿entendés? y vos tenés no necesitas tantos riegos ¿por qué? porque tenés los niveles altos y las plantas toman de esos niveles entonces el riego disminuye entonces ese KC está influido por eso y ese calor entonces este en este trabajo digamos una de las líneas a futuro sería tratar de hacer un análisis un estudio de manera de determinar esos KC de determinar esos KC ¿no? porque ahí digamos están puestos en base a una cierta bibliografía pero lo ideal sería hacer un modelo ¿no es cierto? y ver regional tal vez y ver cómo es la variación algo sé que hay Javier Pavese que está ahí sé que han hecho un modelo han hecho Modflow para la región habría que ver cómo poder utilizarlo y poder digamos determinar este valor KC ¿no es cierto? que está influenciado por el ascenso de los niveles de Friat perfecto si me permitís un comentario hace un tiempo hace unos años se hicieron estudios de mucho detalle en la zona del Valle Medio y del Alto Valle definiendo características hidrológicas e hidrogeológicas de mucho detalle y eso está disponible o tendría que estar disponible en el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro toda esa información de base e incluyó trabajos de mucho detalle en lo que hace la determinación de parámetros de la zona del Alto Valle y del Subalvio de todo el río eso tendrían que rastrearlo en el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro en el DPA sí pero quizás tal vez en este primer modelo que hicimos digamos no no se hizo este análisis se trabajó más en la parte de hidrología superficial digamos pero bueno es la primera herramienta que se tiene y que se supone que tiene que ir mejorándose con toda la información que se disponga ¿no? ese es la el objetivo de esto Bueno Marta para cumplir con los tiempos establecidos del programa desde mi parte te doy las gracias por tu presentación muy ilustrativa muchos conceptos así que le doy paso a Esteban para que siga con el programa muchísimas gracias No, muchas gracias a ustedes gracias por escucharme gracias por participar y estar interesado la verdad que es un lindo trabajo creo que con lo que nos está pasando muchos de los escenarios están un poco desactualizados pero es una herramienta que está y que hay que utilizarla o sea los gestores tienen que ponerse un poquito las pilas y mejorar toda la información que hemos puesto que en aquel momento era un proyecto de investigación de tres años de duración tuvo mucho trabajo para armarlo y demás pero que puede mejorarse y puede obtenerse resultados muy interesantes muy bien muchísimas gracias Marta por la presentación ahora vamos a dar paso muy breve a Marta París que quiere hacer unas palabras de cierre de este ciclo de seminarios y luego también vamos a tener la palabra del presidente Arcadnet para cerrar con la actividad Marta adelante bueno muchas gracias Esteban solamente las palabras para poder agradecer a los colegas de la Fitch que se han sumado desinteresadamente a realizar este ciclo de seminarios que empezamos a perfeñar con Esteban y la verdad que bueno quiero agradecerles a todos y a cada uno de ellos a Mario Schreiber a Marcela Pérez a Viviana Zuccarelli y bueno a Marta Marisa porque la verdad que esto demuestra que cómo es el trabajo en red el trabajo de instituciones que se acercan la construcción de alianzas y la construcción de sinergias para trabajar todos juntos y para hacer mejor nuestro trabajo a todos mis colegas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas les quiero agradecer mucho por haberse tomado esta dedicación y a Linta por habernos convocado porque bueno de eso se trata una red cuando uno necesita quiere saber algo más y el otro puede darlo es para eso lo que estamos gracias bueno gracias a vos muchas gracias Marta por tus palabras Marcos estás por ahí y estoy acá Esteban cómo estás te decís bueno no quiero felicitarte a vos Esteban por por la labor que venís haciendo en el INTA preocupado en la la gestión integrada de los recursos hídricos sí un poco a partir de tu relación personal creo con Marta y creo que también con la gente de la Universidad del Centro con Roxana Andanoriega te has vinculado con la red ACARNET que es una red de universidades de ONGs y de instituciones gestoras del agua que básicamente somos estamos muy preocupados en la capacitación en la gestión integrada de los recursos hídricos entonces desde hace un tiempo a través de Marta fundamentalmente nos venimos vinculando con vos y primero les dimos apoyo como red para una serie de seminarios internos del INTA y después la relación de confianza se va abriendo y se va mejorando y se va afianzando fundamentalmente y bueno y también los los ayudamos a organizar este ciclo de seminarios sí desde el ACARNET pero con un rol importante o muy importante desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas del Editoral así que bueno estamos muy muy contentos de haber podido colaborar en esto porque es nuestra nuestra función como red y además bueno muy agradecidos porque varios integrantes de la red también hemos sido alumnos en estos cursos sí por lo menos lo he visto a Enrique Angeven que es ocupa la presidencia junto conmigo en la Universidad de de la Plata no sé si a Roxana o al marido los he visto también por ahí en el Zoom Fernanda Gaspari que también digamos es de acá de la Plata o sea hemos ayudado y hemos sido un poco egoístas porque también los aprovechamos como como alumnos sí así que agradecidos en todo sentido y bueno creo que la la comunidad de los gestores del agua somos un poco fanáticos de nuestra tarea y bueno nos vamos encontrando y y nos ponemos muy contentos que aparezca gente joven como vos Esteban que que bueno que sea el recambio y que le ponga pilas a las cosas y que ayude a vincular a las a las distintas instituciones sí así que bueno se han incorporado hace poco a Carnet a Carnet bienvenido y bueno sigamos trabajando juntos muchísimas gracias por por todo bueno yo no no tengo más que agradecer también al apoyo que 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 he recibido por parte de Marta y bueno de todos los docentes que han participado Arcadnet también por por confiar en esta idea que por el principio fue un poco un poco loca y arriesgada cuando recién estábamos con todo este inicio de de los seminarios a partir del uso del Zoom en esta cuestión de la pandemia que no sabíamos si iba a durar un mes tres meses o un año o más esperemos que no pero bueno creo que también nos da la posibilidad esta situación que es desagradable de por sí digamos la situación de la pandemia pero nos dio la posibilidad de participar a un montón de gente que a veces estando muy lejos en el interior del interior del país como en Chilecito por ejemplo tener la posibilidad de participar de estos escenarios y de esta construcción de esta red que me parece de gran relevancia por el trabajo que hay horizontal de construcción y sin egoísmos que me parece fundamental si queremos trabajar para una gestión integrada de recursos hídricos que quienes somos unos apasionados en esta temática lo hagamos traccionemos y lo traccionemos de manera sin egoísmos y con el compromiso de tirar para adelante así que agradecimiento a todos y también a un equipo muy grande que capaz que yo puedo ser un poco la cara visible desde INTA pero a toda la gente también de INTA que colabora en esto que son todos los que participan en el equipo de gestión del proyecto de gestión integrada de recursos hídricos a Diego Pereira que siempre nos estuvo ahí al pie del cañón leyendo las preguntas silenciando a la gente tratando de darnos una mano y también a Alejandro Benítez que de forma muy desinteresada es el entre comillas el dueño del Zoom del cual estamos usando siempre para estas presentaciones y él por fuera del horario laboral y de sus responsabilidades de INTA está ahí al pie del cañón y nos organiza nos ayuda así que solamente agradecimientos así que bueno nos estamos viendo y ojalá que el año que viene podamos seguir construyendo cosas juntos nos vemos muchas gracias a todos adiós chau 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 gracias a todos chau 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 chau